Hola, Géminis. Hoy es martes 31 de diciembre de 2019 y, bueno, hoy es un día súper especial, víspera de fin de año, día mágico por naturaleza y, nada, desde aquí desearte que pases un fin de año maravilloso. Decirte que después de la predicción que voy a indicarte ahora, me gustaría hacerte una pregunta que después, si tienes un ratito, te pediría que me respondas. Pero vamos primero con tu predicción para hoy. A veces sientes que los demás no te comprenden del todo, pero tienes que tratar de controlar tus constantes cambios de temperamento y a veces tu impulsividad que la mayoría de la gente no entiende para poder atraer vibras positivas a tu vida. Te involucras en una situación problemática en tu entorno hoy, pero luego decidirás darle la espalda porque no parece tener una solución oportuna. No te molestes si se cancela repentinamente algún viaje, vuelo o salida que tenías planificada, pues recuerda que a veces lo mejor es lo que pasa. Surgirán algunos cambios a tu alrededor cercano, pero conseguirás adaptarte de forma maravillosa. Tu inteligencia y capacidad de análisis, como siempre, estarán a la altura. Estás en un periodo de mucha inquietud personal en el que sientes que podrías comerte el mundo entero si te dejaran. Nuevas personas llegarán a tu vida y se te presentarán oportunidades para hacer cosas distintas. Sin embargo, no es buena idea que te apresures y que te dejes llevar por pasiones momentáneas, porque alguien podría salir lastimado o lastimada. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te recuperarás velozmente de cualquier dolencia o malestar que te hayas venido aquejando desde hace algunos días. Es buen momento para hacer cambios en tu hogar. Haz una limpieza profunda. Notarás cómo se aligeran las cargas y se purifican las energías. Coloca algunas plantas y recuerda regarlas a diario. O bueno, cuando indiquen sus instrucciones, claro, te conviene realizar actividades al aire libre si tu país te lo permite a nivel de clima. Algo que te permita oxigenarte y estar en contacto con tu naturaleza interior. Para el trabajo, desde hace temprano vienes pensando que tu jefe o jefa o algún compañero o compañera no está capacitado o capacitada para su cargo. Pues la buena noticia es que se aproximan cambios en tu ámbito laboral y como buen geminiano o geminiana que eres, eso no va a representar un problema para ti. Al contrario, dichos cambios te van a ayudar a reevaluar lo que haces y aportar nuevas ideas que mejoren tu productividad de la empresa en el área en la que te desempeñes. Así que si hoy trabajas, puede que te tomes este fin de año como un gran cambio, como un gran valor de evolución en tu empresa. Por otro lado, si estás en la búsqueda de trabajo, puede que la buena fortuna te favorezca. Te apasiona investigar, encontrar cosas innovadoras y exponer de forma elocuente tus ideas. Así que aprovecha esas habilidades para buscar en esos sectores y destacar. Para el tema económico, posiblemente alguna puerta que no esperabas se abrirá para ti de par en par y con ella surgirá la posibilidad de invertir. Pero si no estás listo o lista para ello, no te preocupes y sal de compras. Quizás sea hora de comprar algún objeto de valor que sea de tu interés o simplemente darte algún capricho. Como siempre, analiza muy bien los pros y los contras y ten cuidado al momento de desembolsar el dinero. Eres muy bueno y buena negociando y eso te ayudará a tener éxito. Te tocará lidiar con algún papeleo un poquito engorroso, pero si buscas la ayuda adecuada, todo marchará viento en popa. No tienes mucho tiempo. Es una época de cambios y muchas cosas están pasando al mismo tiempo. No dejes que la situación te abrume. Alguien sabio te dará un buen consejo, sobre todo cómo obtener un crédito o algo relacionado con dinero. Escúchale con atención y no le subestimes. Para el tema del amor, aunque actualmente sientas como la energía se desborda y crece dentro de ti, debes tomar en cuenta que tu pareja puede no sentirse de la misma forma. No asumas cosas sin antes haber tenido una conversación madura y calmada. Puede que comiences a perder la paciencia o simplemente te parezca mejor idea poner punto y final a tu relación, pero no te precipites, analízalo bien. Piensa si verdaderamente es el momento y si no estás tirando por la borda algo que realmente sí que merece la pena. Trata de controlar y canalizar tus emociones, no solo porque sea fin de año, sino porque siempre el amor merece una segunda, tercera, cuarta o incluso octava oportunidad. Para los solteros te aburres con mucha facilidad y por eso te cuesta sentir que verdaderamente existe alguien lo suficientemente interesante como para iniciar una relación. No obstante, tu energía y esa vitalidad que te rodea, que es natural propia de ti, siempre atrae a los demás. Eres un signo divertido, la gente se siente atraída por ti. Puedes recibir una invitación para ir a algún lugar donde alguien te picará el ojo, como se suele decir, y se te acercará. Si en este momento deseas algo casual o simplemente quieres dejarte llevar, esta va a ser tu noche. Para el tema energético, hoy tu energía está alta, bastante alta todo el día. Estarás muy ocupado o ocupada y contarás con la energía necesaria para cumplir con tus objetivos, pero no te excedas, que sea fin de año no significa que debas volverte loco o loca. Recuerda que la mente y el cuerpo también necesitan descanso. Para el tema positivo, la situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu inteligencia y tu capacidad de análisis que serán la clave precisamente. En negativo, cuidado con hacer juicios de valor y precipitarte ante algún acontecimiento. Aunque haya mucho movimiento en tu vida, debes ir con cautela. También evita el mal humor y dejarte llevar por las apariencias únicamente. Para los estudiantes será un día interesante y activo. Saldrás de algunos trabajos que tenías pendientes y recibirás elogios por tu buen rendimiento. Es probable que nadie esté estudiando académicamente un 31 de diciembre, pero si tienes que preparar algún documento o algo que tengas que entregar en unos días, puede que un cambio de humor repentino te haga quedar mal frente a alguien que te importa. Si estudias en soledad no pasará nada, pero si estás estudiando con alguien más, intenta evitar el mal humor. Al final del día te encontrarás con un grupo de amigos o amigas y pasarás un rato agradable. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries tienes fuerza, capacidad y liderazgo. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes un día dulce, tranquilo y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio tienes calma, prudencia y sensatez. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Y ahora, antes de terminar, como te comentaba al principio, bueno, desearte una entrada de año maravillosa y hacerte una pregunta. Si tienes unos minutitos, me gustaría que me respondieras abajo en la caja de comentarios. Ya lo hemos preguntado otros años, pero me gustaría también conocer tu opinión. En España se viven las campanadas, nunca mejor dicho, con uvas y con cena en familia. En Italia se suele vivir comiendo lentejas, que es algo muy curioso, que dicen que trae buena suerte. Me gustaría que abajo en los comentarios me explicaras cómo vas a vivir tú este fin de año, qué costumbres se suelen hacer en tu país y que indiques el país desde el que nos escuchas. Así, entre todos, podemos aprender un montón de cosas y descubrir las tradiciones que están en el país de al lado, para que así podamos tener como un recuerdo más bonito de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por nuestra parte, gracias, gracias, gracias por acompañarnos un año más. Nos escuchamos en el 2020 y esperamos, pues eso, seguir acompañándote en tu destino pasito a pasito. Un fuerte abrazo y feliz año nuevo. Hasta mañana, Géminis. Disfruta de tu día.